¡Hola Gamers! Sean todos bienvenidos al canal momento, momento épico de tensión porque volvemos a Uncharted The Lost Legacy Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y por supuesto sean todos bienvenidos a este juegazo que estamos jugando ya casi terminando la serie Y vamos a continuar, ya han escuchado a Sam Drake lo que ha dicho que el colmillo está en el helicóptero Así que momento de tensión, se viene Chloe, se viene Sam y se viene Nadine Ross Vamos a acabar con todo, marquemos Tenemos uno, dos, tres, cuatro On the grind, on the, on the Oh my god, a trophy ¿Por qué? ¿Por marcar? Madre mía, tenemos muchísimos Y ahí va otro Y por supuesto tenemos aquí a nuestro amiguín ¿Lo marqué? Sí, lo marqué Bueno, vemos de qué manera afronto esta situación, tratando de hacerlo lo más sigiloso posible antes de que se líe Oh, aquí tenemos a nuestro amigo inseparable Oh Antes de liarla bastante mal ¿Tenemos silenciador? No, no tenemos silenciador No tenemos nada Allá va Sam, no sé a dónde se dirige Tratamos de hacerle lo más Antiproblema posible De hecho Puedo bajar por aquí Oh, ahí van los dos Tenemos uno Tratamos de terminar a la artillería pesada, es lo principal Y por supuesto evitar que nos vea ese super chopper que tenemos arriba Bueno, ahí tenemos tres enemigos Cuatro de hecho Vamos a tratar de hacerle la jugada épica Creo que aquí no nos ve No, no nos puede ver Sí, tipo blindado Uh, ahí viene Oh, silenciador Sí Por poco me ve Lo tengo Ok, perfecto Muerto No sé ni qué está pasando Pero creo que tengo que eliminar a este Antes de que vea que su compañero ha muerto Ven aquí Oh, tenemos Dos de hecho Tenemos uno más Vamos a tratar de hacer lo que es el planqueo Eliminando por los bordes Por ahora no se mueve Como era lógico Es predecible, pero me moveré yo Estarán de hacer el planqueo por los bordes Tenemos césped ahí Veamos si desde arriba podemos hacer algo Ahí se está moviendo su compañero No se mueve ninguno Oh, tenemos una caja roja ¿Será algo especial? Bueno Creo que Podemos ir eliminando Con el silenciador A este compañero No, no me ve Bueno, sí, no me ve Bueno, de hecho no me puede ver, claro Pero yo no creo que le daré desde aquí Y no quiero alertarlo Quiero hacer un tiro Ahí está el chopper Vamos a ver si lo podemos hacer Si lo puedo hacer Oh, Luis Oh, vieron la baja Oh, otra baja Ahí viene, ahí viene por mí Ven, ven, ven ¿Quién más viene? Momento de detención Vamos a ver si le puedo eliminar a este Uno menos Pero este tiene casco Lógicamente Me va a ver Me tiro Elimino a este compañero Muerto Lo sigo No, nadie lo ha encontrado Porque soy Assassin Ven aquí Detengo Detengo Muerto El chopper El chopper Bueno, creo que Hemos limpiado esta zona Podemos abrir la super caja Que me parece que es una caja nueva Porque está Color rojo Hay otra más por allí Esta me imagino que tendrá Explosivos Oh, ahí tenemos a otro enemigo Sin casco Le podemos dar Está demasiado lejos, creo Aquí está en movimiento Pero aquí tenemos otro sin casco Muévete, Nadine Por favor Se quedó quieto Uno menos Oh Tenemos otro Oh, pero tiene casco Madre mía Tenía que ¿Qué está pasando? Que soy un fucking assassin, baby That's why Viene uno por aquí Y viene por aquí Eso es Eso es Come here, boy Come here, boy ¿A dónde ibas? Que ya no vas Deslízate por esa escalera No nos compliquemos No nos compliquemos Acá, acá esto Ahí viene otro Déjame ver si puedo subir por aquí De hecho, sí puedo No hay nada que Chloe No pueda hacer Una Le he pasado por las narices Son tontos estos chicos Vamos a matar el tirador Antes de hacer algo estúpido Y ligarla Y ligarla de verdad Bastante mal Chopper Podríamos el camioncito Creo que podría hacerlo Creo que puedo hacer los chopper en camino No me veo No me veo Porque estoy dentro del tren Oh, oh Aquí me lío Aquí la lío No, no me lío No me lío Porque soy fucking Chloe Fraser That's why Baby Solamente nos quedan Tres Y el chopper Ahí está Por aquí creo que había otro De hecho Oh, bajó El tío ha bajado Bueno, voy a subir por aquí Ven aquí Me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto Esto se lía Esto se lío Esto se lío Me vio Me vio Lo sabía Eso es Era un francotirador Bueno Creo que eliminamos Lo más que pudimos Solamente nos queda uno No No Uh Bueno, de hecho aquí no me da Cúrate, 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 cúrate Te son al máximo Cúrate muchacha, cúrate Tenemos el fucking chopper Encima Por culpa de este idiota Que nos acaba de ver Ven aquí Ven aquí Estás a uno Estás a un tiro Estás a un tiro Te lo dije Con el fucking shotgun Entra, entra, entra Perfecto Ahora como derribamos Esa cosa Necesitamos algo Oh, necesitamos el RPG Entiendo Oh, oh, oh Sube, sube, sube Mal idea, mal idea Mal idea Mal idea Ya sé lo que necesito El RPG que está arriba Pero creo que aquí hay uno Creo que en esta caja Hay uno Chloe Utiliza tus habilidades De guerrera O mejor dicho De asesina O mejor dicho De ladrona Ya no sé lo que digo Listo Un pin fuera Gracias Sam Es lo que estoy haciendo Sabía que estaba el RPG ahí Era lógico Uh, ven aquí Ven aquí Que te tengo Coño Uh Yeah Pero no tengo más No tengo más balas Necesito munición Por favor ¿Qué? ¿Estas son bajas? Necesito otra caja Necesito otra fucking caja Uh Uno por aquí Oh, 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 oh No, no, no Retirada, retirada, retirada Esto no me gusta Creo que debería cambiar Ese choque Pero bueno Elimina de un tiro Así que Nadine Sálvate ¿Dónde estás? Uh Uh ¿Voló? Voló, creo que voló No, no voló Voló Ahora sí Ahora sí eres mío Hay otra caja No, es el fucking shopper Pensaba que era uno Esto se está liando Bastante Y tengo el modo Creo que difícil O modo normal Uh ¿A dónde ibas? Que ya no vas, colega Aquí está la caja Chloe Rápido, por favor No, no Aquí está el fucking Uy No, 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 no Ajá Uh 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 Fucking estúpido Me viene a dar En el momento Ahí viene el otro Ahí viene el otro ¿A dónde ibas, muchachos? Lo que sea así Eso es lo que trato De hacer Pero me está Me tiene en la mira Todo el tiempo ¿Aquí había uno? O eran ideas mías Bueno, de hecho ya se fue Vamos Chloe Tú puedes hacerlo Come on, baby Una más Una más Un poco más Aquí está Lo tengo Tengo el pin localizado Estabilización Un poco más De hecho Uh, perfecto RPG, baby Let's go Una sola bala Uff Tenemos otra caja más Por allá Así que la apuntamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y la doy Y la doy Uh Una más Una más Una más Que es esta Que está aquí Creo que son balas No, no son balas Chloe No, no, no No, no, no Aquí está ¿Dónde estás? ¿De dónde me disparan? ¿De dónde me disparan? No veo nada Chloe Cambia de arma Por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no tengo el shotgun Sam Cuídate por tu madre Ahí está Te vi Uno más Madre mía Como falla esta cosa Oh, oh, oh ¿Qué tiene ese hombre? Te moviste para el lugar equivocado Colega Es que ya entiendo Cómo es la cosa Cada vez que le doy un tiro Al chopper Perfecto A la derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te quedan balas? Madre mía ¿Cómo se cubren? ¿A qué se refieren a Dean Con enganchar las cuerdas? ¿Será algo literal? ¿Será algo literal? Porque lo intento Sube, sube, muchacha Sube Eso es, eso es Puedes hacerlo, Chloe Puedes hacerlo Esto se vive frenético, señores Aquí vamos ¿Lista? Listo Estoy dentro Hola Hola Estrella especial para ti ¿Qué hago? ¿Qué aprendo? Una Dos Te tengo, te tengo Eres mío Eres mío Creo que se viene Se viene, se viene Se viene ¿Qué? ¿Se mató al piloto? ¡No! 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 F*** 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 I acaban de derribar un F*** chopper Freeze Boy Jajaja ¿Qué diablos has hecho con mi compañía? Para comenzar la hice lucrativa. Creo que fue una pregunta retórica, amor. Debería haberte disparado en aquella bendita isla. Oh, recuerdos del pasado. No te habríamos visto escapar con la cola entre las patas. Nada, de acuerdo. Solo hablen de sus cosas cuando estén a solas, ¿sí? El colmillo, ¿quieres? ¿Ustedes dos? ¿Compañeras? ¿O tienes la memoria de un pez o estás más desesperada de lo que pensaba? Dios, hoy me toca recibir de todos lados, ¿no? Al menos no me rebajo a vender armas a un puñado de insurgentes. Ah, es eso, ¿eh? Eso es. Siempre pensando en pequeño. ¿Realmente creías que habrías soltado esto a cambio de munición? Me importa, carajo. ¡Entrega el colmillo! ¿De qué está hablando? No te lo pediré dos veces. Bien. Atrápalo. ¡Oh, oh! ¡Arma! Le ha volado la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Buen disparo. Gracias. Tal vez fue un poco ancho. Aléjate de mí. Sí, de acuerdo. Y te salvó la vida, de hecho, en ti. ¡Ah! ¡Ah! Te molesta así, solo por un segundo. No, no. Hola, un tercio de esos míos. Dividirás tu parte con Chloe. De acuerdo. Sé que eres nueva en esto, pero así no funcionan las cosas. Piénsalo como un cargo por servicio. Oye, espera un maldito momento. Es una bomba. ¿Qué? Ah, por Dios. Azaab cambió el colmillo por una bomba. Fuegos artificiales. Es... Es... Es grande. Sí. Esas vías pasan por el medio de la ciudad. Por el mercado. Buscaremos al pueblo más cercano. Avisa a las autoridades. Es demasiado tarde. Si eso está allá, matará a miles. Bueno, es el colmillo o salvar a la... ...persona. O a la pequeñita que empezó en el juego. Pero conseguimos lo que vinimos a buscar. Ah. ¿Qué? ¿En serio no van a ir detrás de ese tren? Muy bien. Bien, ¿tienen un plan? No parece ser muy difícil entrar a esta organización. ¿En serio vas a permitirle que haga esto? No. Es decir, tiene sentido lo que dice. Mierda, no sé, ¿de acuerdo? No es asunto nuestro. Tú misma lo dijiste. Incluso se alcanza en ese tren. ¿Qué pasará? La bomba no se puede desarmar. Es cierto. Ok. ¿Y entonces? Entonces, llamaremos a las autoridades... No es asunto nuestro. Es mi asunto. Si la bomba explota en la ciudad... ...comenzará una guerra civil. No puedo huir de eso. Estoy cansada de huir. Ok, Chloe. No te pongo que es heroica ahora. ¿Puedo vivir con eso? ¡Hey! Sam? que no me vas a dejar ir con ella afuera no viajo adelante ok so we are a team now bien me sentaré atrás ok 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 ¡Hey, Sam! ¿Querías conducir? ¡Me gustaría! ¡Qué pena! ¡Étate, cariño! Esto sí es a Don Chowder, baby Tenemos una rampita aquí, de hecho ¡Vamos a utilizarla! Madre mía, pero los controles están un poco... Bueno, de hecho no creo que sean los controles ¡El piso! ¡Menos mal que no es mi auto! Sí, de hecho, menos mal que no es el mío ¡Uy! ¡Era por aquí! Tenemos compañía ¡Sácalos del camino! ¡Vamos, Sam! ¡Hey, no hay auto, amigo! ¡Sácalos del camino! ¡Súbete al auto de otro! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Bueno, hay que seguir a las motos ¡No! ¡Sácalos del camino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va el tren! ¡Ahí va el tren! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Súbe por aquí! ¡Me siguen dando! ¡No me diga que vamos a morir aquí! ¡Por favor! ¡No! ¡Falla, falla, falla, falla! ¡Falla! ¡No! ¿De dónde salieron todos estos guardias? ¡Oh, no, no! ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! ¡Sam, por favor, púbreme! ¡Oh, volaste! ¡Volaste! ¡Ahí está, lo tengo! ¡Sam, cuida el colmillo! ¡Descuida! ¡Acércate para que pueda saltar! ¡Eso es, Nadine! ¡Está lista! Bueno, se ha estabilizado el fuego de control ¡Sam! ¡Te ayudaré a subir! ¡Oh, Sam! ¡Sam, lo tienes! ¡A darle, señoritas! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡What the fuck! Buena suerte, amigo ¿Crees que estará bien? ¿Acaso te importa? ¡Sí! ¡Vamos, de hecho! ¡Oh, oh, oh! ¡Tesoro, tesoro! ¡Hey! ¿Viste dónde pusieron esa caja gigante? ¡Hasta en el final hay un tesoro, madre! ¡Bien! ¡Será nuestra próxima parada! ¡Oh, oh! ¡Tesoro, tesoro! ¡Por favor! ¡No tengo todo el día! ¡Aquí estaba! ¿O será arriba? ¡Sí, de hecho! ¡Tiene que estar arriba! ¡No tengo que estar aquí! ¡No tengo que estar aquí! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Y a vosotros, Nadine! ¡No te preocupes! ¡Va a seguir! ¡Va a seguir! ¡Esto me recuerda mucho a la parte final de Uncharted 2! ¡Por aquí vamos! ¡Vamos por aquí, Chloe! ¡Maldín, pero si no me dejas ver! ¡Y tenemos otro! ¡Otro fucking treasure! ¡Another one, baby! ¡Un otro treasure! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Tiene que estar arriba! ¡Tiene que estar arriba otra vez! ¡Sí, pero como subo! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Thank you so much! ¡Uy! ¡Por poco me caí! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Esto hay que hacerlo a lo loco, de hecho! ¡Oh! ¡Esto quedó perfecto! ¡Vamos bien! ¡Sí, Chloe! ¡Va a seguir, baby! ¡Puedes hacerlo! Aunque a veces parece que te vas a caer, pero no, sabemos que no te caes, no lo haces No eres de las que te caen Bueno, no hay salida por aquí ¿Y ahora? Por aquí Oh, podemos ir por acá, creo Tesoros ¡Oh! ¡Oh, mierda, compañía! ¡Oh, de hecho! Sí, eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno siempre Silenciado, por favor O no, vamos a tratar de Vamos a tratar de hacerle la jugadita ¡No, no, no, no! ¡Vienen! Ahora quiero que vienen a buscarme No, no, de hecho no me vieron ¡Oh! Hay que salir ¡Madre mía! ¡Oh! Ven aquí No sé ni cómo salió Vino el otro Este es uno armado Ven aquí Te tengo ¿Pero dónde está? ¿Quién me vio? ¡Ay, mira cómo se mueven los cuerpos! Es lo que no entiendo ¿Quién me vio? Creo que me ha visto desde el carro Oh, ahí está Ahí está Creo que hay uno abajo ¡Uh! Uno de los grandes Un poco me muero De hecho Recupérate ¡Uh! No sé cómo he salido de eso ¡No, no, no, no! Nada de ganchos Nada de ganchos Sí, sí Es bastante Vamos a ver Qué tal funciona esta cosa ¡Oh! Funciona de hecho Bastante bien No le he dado ni una bala Uno menos ¿Quién sigue? Eres historia Vamos Chloe Tú puedes hacerlo, baby Ahí abajo No hay escapatoria Sentí que alguien venía Aquí vienen Más motocicletas ¡Ah, mierda! ¡Ya encontré! ¡No, Dios! Vamos a dar una sorpresa para la boom Bueno ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! Eso es, eso es ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Las pagarán por intervenir! No, no Tú las pagarás, colega No tengo balas Esto nos pueden enseñar Aquí tenemos al otro Colegui ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eres historia! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Oh! Tenemos a uno de los big boys ¡Vamos, Nadine! ¡Tú puedes! Headshot, baby Vamos a hacerlo Recarga esto ¿Qué está pasando? Problemas de frames Problemas de frames No me vengas con los problemas de frames Ahora ¡Oh, oh! Y me equivoco Eso es, lo tengo Aquí tenemos una de estas que me gustan más No, no hay buenas noticias Nadine Creo que se fueron las, 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 las motos Se fueron No, no se fueron ¿Y qué es lo que viene? ¡Oh, no veo nada! ¡Muere! 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 Me voy Sigo, 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 sigo ¡Tenemos que seguir! Me quedo sin balas ahora en este momento ¡No es bueno! Otro Jeep Fuera Empiráfica Ven conmigo, baby ¡Oh, oh! Bueno, esto es muy peligroso Estamos bancuados ahí Y me pongo aquí mismo Eres mío Adiós, colega Otro por allí Eres historia Ok We can do this ¿Quién me está dando? ¡Vamos! Cambio, 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 cambio Estos de las motos me las tienen, pelada ¿Dónde están? ¡Fucking sportbike! ¡No se me van a ir tan fáciles! Era otra moto Estoy seguro Ahí está No hay escapatoria para ti, colega Vamos, vamos, vamos De hecho la hay No te preocupes Siempre hay una forma Esto no me gusta Esto no me gusta para nada Ya entendí Ya entendí tu idea, Nadine Me gusta No puedo creer lo que estás insinuando Creo que tenemos que subirnos a ese camión O tenemos que subirnos al 4x4 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Anónimo! ¡No! Venga aquí Uno menos ¡Tú! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 Nadine, por favor, cúbreme Tenemos que pasar el tanque, de hecho ¡Ay! ¡Me he matado yo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! Nadine, por favor, dispara ¿Esto no dispara? ¡Vamos! ¡Necesitamos otro vehículo! ¡No! ¡Fuera! 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya entiendo, tengo que ir cambiándome Cambiándome en vehículos, ya entiendo ¡Fuera! ¡Empeza esto otra vez! ¡Maldición! ¡No puedo subirme al tanque! ¡Tiene que haber una forma! ¡No veo nada! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí te tengo ya Tenía que eliminarlo también primero Gracias, Nadine Antes de que tú me dieras la idea, ya la tenía Aquí está el otro vehículo que tenemos que proteger Bueno, de hecho, no nos protegimos nada ¿Qué es esto? Ahora me quedo trabado aquí ¡No, no, no, no! ¡Por favor, ahora no! ¡No, ahora bugs no! ¡Por favor, un bug! ¡No, por favor! ¡Eso es! ¡Eso es! Que ya te he enterrado en la tierra Pero no me detengas No me hagas estos bugs Por favor, tú eres un juego de nada Ahorita o que eres un chode ¡Fuego! ¡Hay que salir! ¡Vamos! Bueno Creo que nos hemos atrasado un poquito Bueno, no, de hecho no De hecho, para nada Tranquila, tranquila, Nadine Yo lo tengo todo bajo control Bueno, eliminé Estoy seguro que hay que Saltar ¡Jerónimo! Vamos a esa Creo que si la hacemos por aquí ¡Wow! Ahí está el tanque Cambia de arma Oh, no tenemos balas Esto no me gusta No se muere, no se muere Es blindado En fin, lo menos elimino Este es el carro No la puedo disparar ¿Dónde está el camión? Ahí está Perfecto Ahí está el jeep Ahí está el jeep ¡Jerónimo! Fuera Policía de la jungla Necesito confiscar su vehículo Pasa, pasa el tanque Pasa el tanque Pasa el tanque Perfecto Tenemos la zona completamente Despejada Nadine Está ready Está ready Está ready Y ¡Uh! Lo logré Esto fue energizante De hecho, sí De hecho, sí fue energizante Balitas ¿Para dónde me disparan? Madre mía Oh, es el fucking camión ¡Caca esto, muchacha! ¡Mira! ¿Está el tirador eliminado? Esto está sumamente frenético ¡Vamos! ¡Oh, mira la cabecita! Venga, aquí No creo que necesitemos otro jeep Así que puedo eliminarte Ahora es que estoy Vamos, vamos Nadine No, por favor Eliminemos a este fucking camión Oh, oh Por aquí me están disparando ¿De dónde me disparan? De todos lados No, ahora no Por favor No quiero morir Llega hasta aquí ¡No van a morir! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Muere de una vez! ¡Sale, sale, sale! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Listo! ¡Balas, balas, balas! Sigo, sigo, sigo Tenemos que salvar a la ciudad ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Y ahora? Creo que necesitamos el jeep Sí, lo necesitamos Sí, necesitamos el jeep ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo necesitamos! ¡Fueras de aquí! ¡Vamos! Bueno, ¿tienes idea de cómo subir ese camión? ¡Acercate más y podremos el plancharlo! ¡Bromeas! ¡Oh, oh, oh! ¡Natín! ¡Edín! ¡No! ¡Camba! ¡Oh, wow! ¡Al un charred! ¡Oh, Dios mío! ¡Un charred 4, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aló, Nathan! ¡Bien! ¡Vamos, Chloe! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Oh, my God! ¿Dónde está Chloe? ¡No se ve! ¡Jeje! ¡Tengo que levantarme! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahora sí, eh! ¡Quién tiene fucking power, baby! ¡Oh, fuck! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Oh, fuck! ¡Me mató el fucking snipe! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡No, no, no! ¡Yo lo hago! ¡Venga aquí! ¡Eso es! ¿De hecho no? ¿Se ha escuchado? ¡Sniper, sniper, sniper! ¡Fuerto, sniper! ¡Fuck, baby! ¡This is fucking... ¡This is fucking crazy! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go, baby! ¿Qué, Latín? Bueno, ¿qué ha hecho? ¡Oh, my God! ¿Hay otro treasure aquí? No me digas eso Creo que está arriba Latín, por favor, necesito localizar el tesoro Espera un segundo No No ¿Dónde está? ¿Cómo puedo subir? Está arriba Madre mía Latín, baby Just wait a little bit Vamos a ver si por el otro lado hay manera de subir De hecho, no ¿Cómo se supone que lo coja? De hecho, está aquí abajo Hay que revisar bien el área porque Bueno, llevamos 40 minutos Bueno Para no extender tanto la cosa Creo que lo voy a dejar aquí Para continuar el frenetismo en el próximo capítulo Porque llevamos mucho tiempo de gameplay Así que sin más, chicos Si quieren ver el final Que se acerca de Uncharted de Lost Legacy Por favor, suscríbanse al canal para más Déjenme en la caja de comentarios Cualquier opinión que quieran darme Para mejorar el canal Y sin más Nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!